Bueno, señores, os hemos traído aquí a JHO para que nos venga a hablar de su última colaboración con Katrina, titulada My Nigga. Diman, cuéntanos un poco, ¿por qué una canción que se llama My Nigga coges y vas a poner a una My Girl? Bueno, en realidad la culpa de que el tema se llame así es Katrina, porque normalmente yo, siendo sincero, cuando quedamos para hacer la beat, pensar en el tema y tal, yo personalmente, yo le di toda la libertad del mundo, porque yo quería que ella hiciera lo que ella sentía que tenía que hacer, ¿no? Entonces, la dije, mira, yo personalmente yo pienso que, hemos venido de un productor, donde uno de mis productores es Oscar Jho, y le digo, mira, yo creo que tú vas a optar por una base a For Beat, así que aquí están bases a For Beat, y si no te gusta ninguna, pues ya buscamos cómo él puede empezar a hacer otra. Ella me dice, ¿qué a For Beat? ¿qué hago con a For Beat? No, vamos a hacer una canción de trap. Digo, ¿trap? Me dice, sí, trap. Digo, bueno, ok. Oscar, ¿qué tienes ahí? Empezamos a escuchar y luego dice Katrina, esta, esta, esta. Digo, vaya. Ok. Me dice, ¿de qué quieres hablar? Digo, no, 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 yo no te voy a limitar. O sea, si tú quieres que hablemos de mi madre, vamos a hablar de mi madre. Si quieres que hablemos de ti, hablaremos de ti, porque yo personalmente, yo musicalmente estoy enamorado de Katrina. Me gusta mucho su música. Musicalmente, ¿eh? Musicalmente. Cuidado que en un tumba te va a venir la música de aquí. Nick, Nick, es un tío que no quiero entrar ahí. Sí, o sea, musicalmente, la verdad, estoy, me gusta mucho la tía musicalmente y yo quería dar la libertad, ¿no? Quería que ella se expresara y yo la iba a seguir. Entonces, eh, eh, escogió la instrumental de trap. A mí me da la sensación de que esto es una cosa que tú ya habías, pero ya llevabas tiempo pensando en que, wow, cómo sería hacer una canción con Katrina y después cuando has visto el momento idóneo para hacerla, has dicho, ya, Katrina, ¿qué tal, qué te parece si quedamos este fin de semana? ¿Fue así o no fue así? Bueno, la verdad es que, eh, por esa parte, yo personalmente, yo, como siempre digo, solamente trabajo con gente con la que después pueda tener buena relación, ¿no? Con la que pueda algún día sentar, tomar algo, hablar de la familia, esas cosas, porque no me gusta trabajar con gente con la que después no voy a tener contacto. Entonces, yo, antes de todo, yo quería saber cómo era la persona, no la artista, porque la artista ya la escucho. Sí. Sino la persona en sí. No es así siempre, pero por esa vez me interesé y es una persona muy humilde, muy buena, muy buen rollo, muy buena gente. Sí. Eh, empecé primero a hablar de eso con Tony, con Tony Maddy. Sí. Y me dijo que la persona que llevaba a Katrina era Clemente. Sí. Entonces hablo con Clemente y le digo a Clemente, oye, tu persona está disponible, porque yo tengo este proyecto y quiero que ella esté dentro. Y Clemente me dice, no, no, que ella, no pasa nada, ella quiere estar, ella quiere estar. Digo, ah, vale. Y entonces quedamos un día y fuimos con el productor. Y empezamos a mirar todo lo que te he dicho antes. Sí. Y bueno, al final yo estaba ahí escuchando la instrumental todavía, ahí intentando pillarme una vida para entrar en tono. Y ella estaba ahí en I Can Drive for My Negra. Y yo digo, wow, si ya lo tiene. Y luego la digo, hazme escuchar, me lo pone. Y la verdad me encantó. Y yo empecé a componer directamente, empecé a componer directamente. Wow. Y en unos 10 minutos ya lo tenía todo. Sí. Y la digo, a ver, esto es lo que tengo. Y me dice, sí, encaja. Entonces hicimos como una especie de video de todo lo que ya teníamos y ya después quedamos ya para grabar. ¿El coro de la canción lo compusisteis juntos o fue idea de ella? No, no, no. Era cosa suya. Yo quería que fuera cosa suya. Ajá. Quería que fuera cosa suya. Wow. Pero es común en ti cuando colaboras con una persona darle esa libertad o prefieres decir al colaborador que, mira, esta es la idea que tengo y quiero que te fiñas a esto. Bueno, hay, a veces depende, ¿no? Porque a veces yo si compongo un tema y no me sale el estribillo, no me sale el estribillo y luego me pongo a escuchar la instrumental porque me gusta la instrumental y digo, ok, yo creo que aquí puede encajar esta persona. Y yo me pongo en contacto con esa persona y digo, oye, esto es lo que yo tengo y me gustaría porque tu rollo encaja con este rollo. Y yo creo que tú puedes pegarle esto aquí. Y luego no le pongo limitaciones. Dejo que se exprese, dejo que suelte lo que realmente siente que tiene que soltar. Y si se adapta a lo que yo quiero, pues vámonos. Si tuvieras que haber hecho esta canción con otra artista femenina, ¿con qué artista hubiera sido? Bueno, la verdad es que ahora mismo, aunque parezca un poco extraño, ¿no? El álbum que estoy haciendo he colaborado con más artistas femeninas que con artistas masculinos, por así decirlo. Y ahora mismo que lo estoy pensando, yo creo que si no fuera Katrina ahora que lo veo, sería Iska. ¿Iska? Sí, creo, creo que sería Iska. Yo he escuchado mucho ese nombre de Iska, pero ¿esa persona vive aquí en Malabo o está afuera? Creo que está afuera. Ah, he escuchado mucho ese nombre, pero nunca me he parado, por varias cosas y tal, nunca me he parado a investigar sobre ella. Sí, porque yo creo que por el tipo de... ¿Crees que ella hubiese encajado en el tipo de... Sí, sí, es lo que te iba a decir, que yo creo que por el tipo de instrumental, yo creo que por el tipo de rollo que tiene el tema, le hubiera ido perfecto también a Iska. Ajá. Hay alguna otra que sí, pero ahora mismo me viene a la cabeza directamente que Iska habría encajado ahí. Guau, yo iba a hacer algo de trap y no hubiese operado por Dama Queen al hacer algo de trap. Sí, pero no sé cómo explicártelo. ¿Hay beef entre tú y Dama Queen o qué? No, 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 qué bad. No, 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 es colega, es colega. Solo que yo creo que Dama Queen encajaría conmigo en otro tipo de rollo. Sí. Quizás sería una instrumental ya de rap-rap, no de trap. Ya sería de rap-rap y dejarla que fluya, que fluya. Guau. Pues, no sé, ¿y esta canción pertenece a algún trabajo futuro o es un sencillo...? Sí, bueno, pertenece a un trabajo que ya estamos terminando, ya está en producción, lo llamo referencia, ¿vale? Yo hasta ahora estoy haciendo mixtapes, pero este es mi primer álbum de estudio y estamos intentando tomarlo con calma, pero... A ver, explícanos un poco esa diferencia que has hecho. Dices que estabas haciendo mixtapes y ahora estás haciendo un álbum de tu primer álbum de estudio. ¿Cuál es la diferencia que tú, principal, que tú aplicas para decir que esto es una mixtape y esto es un álbum de estudio? Andoni, ¿por qué me quieres acceder? Mira, yo principalmente, lo que son lo que yo llamo mixtapes, eran cosas que yo hacía, descargo en el instrumental en alguna parte, no me lo tomaba tan en serio. Y hacía toda esa mezcla de temas, lo subía y en plan LP, pero ahora mismo hemos estado, cada proyecto tiene su historia, ¿no? Hemos estado, las producciones son completas con los productores, todo está completo, todo está pensado para comercializarlo, todo está pensado ya y es algo en lo que también hemos puesto mucho dinero. Ok, o sea que la mixtape es algo que tú no te paras, a pesar que esto lo vas a comercializar ni nada, coges cualquier beat ahí. Cualquier beat hago lo primero que se me jude y lo suelto en plan, ok, los fans, la gente que me sigue, que disfruta. Háblanos un poco del video que hicisteis para Maniga, ¿quién fue que lo dirigió y quién tuvo la idea del guión? Bueno, normalmente como te digo en música, sí también te digo en los videos, ¿no? Yo trabajo con la gente con la que yo me siento cómoda. Entonces yo tengo un tío que hace videos que ya es casi amigo, Niki Mayeve, y me encanta su forma de trabajar. Entonces yo trabajo, yo hago casi todos mis videos con él, bueno, casi porque los que estaba haciendo antes no eran con él, pero ahora mismo yo creo que fluye, ¿no? Y yo tengo a veces una idea, yo puedo tener una idea, puedo decir, a mi amor le llamo a Niki y digo, mira, en este video yo quiero ir nadando en Marte. Sí. Y no me va a decir, tío, estás loco, eso no se puede hacer, estamos en Guinea y tal, no, no, me dirá. J, mira, yo creo que lo podemos hacer así. Sí. Pues es ahí, pues me siento cómodo. Ok. Entonces cuando tenemos una idea, la analizamos en conjunto y vamos viendo cómo le hable, pero la verdad es que, como te he dicho con Katrina, yo la dejo que fluya, la dejo que haga lo que quiera, así hago igual con Niki. Ajá. Le digo, mira, tú eres el director, tenemos una idea, pero al fin y al cabo, haz lo que tú quieras. Me gusta mucho esa idea de, o sea, eso que has dicho que en tu próximo álbum has colaborado con muchas más mujeres que con hombres. Te tomo esa idea y creo que voy a hacer un álbum en el que un artista masculino colabora solo con artistas femeninas. Es una cosa que... He colaborado con artistas masculinos, ¿no? NBA, Mr. German Bach, John Pro, creo que también por ahí anda Kevin C, que también está en el álbum, Oscar Gio también. Hay algún tema con Kevin Rimas, que bueno, era antes de que sea Kevin de Cristo, por eso estamos... Tenemos que discutir con él y decirle, oye tío, esto era antes de que tú seas Kevin de Cristo, ¿qué hacemos? Porque también yo respeto su nueva visión. Entonces yo no quiero traer un rollo antiguo en su nueva visión. Si él no está de acuerdo, si la idea no va con su visión actual, no la metemos. Una cosa, cuando pensaste la idea de la canción, tenías en mente unas cosas y ya te esperabas que iba a salir de una forma. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención durante el proceso de creación de la canción? Algo que tú decías, oh, esto no me lo esperaba, pero lo he obtenido. La versatilidad. De Katrina. De Katrina. Wow. La versatilidad no está limitada. No tiene límites. Si hubiéramos puesto una instrumental de BQC, fluye. Si hubiera sido una de Trap, fluye. Bueno, como fue, mirar el resultado. Yo principalmente, yo no creo en esos rollos de... No, es que tenemos que mirar quién es... No, no. Lo que prefiero es que el proceso, o sea, que el proyecto en sí me convenza a mí. Si me convence a mí, le convence a la persona que está conmigo, yo creo que le va a convencer a mi público, porque mi público ya sabe cómo me las gasto. Entonces, si a mí me gusta, yo creo que les va a gustar. Y la verdad es que la acogida está siendo bastante buena. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo está recibiendo el público esa canción? No, la verdad es que el público ha acogido muy bien la canción. Yo veo los comentarios, hay gente que viene por Catrina, hay gente que viene por mí, pero todos están... O sea, como que hay un punto intermedio en que el videoclip es la hostia, el tema es la hostia. Pero luego viene también la parte de los medios de aquí, que siempre tienen que buscar... Pero hay un problema... Bueno, los medios buscan su noticia y tal, pero yo creo que también los artistas están fallando en el hecho de que no están buscando ellos a los medios de comunicación. Porque claro que los medios tienen que buscar la noticia, pero tú si quieres hacer noticia, también tienes que dar noticia. No, no, pero esa no es la cuestión en la que yo estaba yendo, ¿no? ¿Sabes qué me dan? Porque mira, cada vez que yo veía un medio de comunicación, por así decirlo, hablar del tema, estaban más en el rollo... ¿Quién ha estado mejor? ¿Jay o Catrina? Ah, ese es otro punto que creo que... En vez de, ok, el tema está bien, el video está bien, no. ¿Quién ha estado mejor? Yo no... La verdad es que eso, yo creo que es una cosa que ya va más... Tiene que ver con la sociedad del país. La sociedad del país está en un punto que le falta madurez. Y cuando hayamos madurado, vamos a dejar de comparar a los artistas. Vamos a empezar a mirar qué es lo que hacen los artistas para que la industria musical siga creciendo. Efectivamente. Porque si no miramos eso, vamos a pararnos en que de lleno es mejor que no sé qué, que si Kiko B es mejor que no sé quién. Cuando Kiko B pasa en su casa todo el día comiendo y el otro con el que le estáis comparando, ni siquiera tiene dónde caerse muerto. O sea, entonces es eso. Yo creo que el problema es de la sociedad en sí, no es el problema de los medios. Dado que la gente que tiene los medios está dentro de la sociedad, por eso tiene... Eso me iba a ir. No es que le esté echando la culpa a los medios. Yo creo que al ser un tema de rap, rap, siempre está eso de quién ha estado mejor. Es lo que te estaba diciendo, que a mí esa parte nunca me interesa. A mí lo que me interesa es que la producción completa esté como tiene que estar. Que la canción llegue, que el vídeo llegue y que haya números, porque los números son los que te dicen lo que está pasando realmente. Entonces, si hay números y tú, por ejemplo, por así decirlo, estás vendiendo, que te digan qué tal ha estado mejor, no te tiene que interesar, porque lo que te interesa a ti es hacer números. Y directamente, yo siempre lo decía, me dicen, no, cuando hagas una entrevista, digo, no, no, yo voy a decir la entrevista, Katrina, esto es mejor, tío. Antes, digo, machacarme, que Katrina... Yo quiero que se venda. Sí. Lo importante para mí es que se venda. Y yo, personalmente, te lo sigo diciendo, yo no puedo ver una comparación en ese rollo, porque es una tontería. Yo la respeto como artista, ella me respeta como artista y me gusta su rollo. Entonces, si yo tengo que volver a colaborar con ella, porque yo he visto que los dos mundos conectan, los dos rollo conectan, lo volveré a hacer. Y luego, los medios otra vez. Que ha estado mejor y tal. Eso me gusta, tío, eso me pone. Sinceramente, a mí me encanta, a mí me encanta, de verdad, me encanta. Pues nada, ¿dónde puede encontrar la gente esa canción, My Nigga, J.J. Show con Katrina? La canción la pueden encontrar en mi canal de YouTube. Sí. Y dentro de poco también en Spotify, en todas las plataformas digitales, porque ya se está... Ya, como he dicho, estamos en producción y la producción yo creo que viene con todo eso, de subir el tema a las plataformas y todo eso. Y bueno, no solamente ese tema, ¿no? Pues pueden disfrutar del álbum entero. En diciembre salimos a la luz y espero que le den amor, ¿no? Yes, señores, ya sabéis, esto es Grand Friend y este programa lo vamos a quitar sin nombre, porque queremos que nos recomendéis un nombre para el programa. Se vienen más ediciones, más capítulos que ya los tenemos aquí. Esto va a salir mañana mismo. O sea, lo estamos grabando. ¿Hoy es martes o lunes? Hoy es martes. Hoy es martes. Esto va a salir mañana, miércoles. Así que ya podéis ir poniendo vuestros comentarios ahí en la caja. Hasta luego, señores. Grand Friend. Compartir esto con vuestra familia, vuestra mamá, vuestros hijos y nada más. Gracias. Gracias.